muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi viaje al centro de bowser y hemos rescatado a los goombas en el anterior capítulo y ya bowser ya puede usar su ataque especial ataque tándem más el tándem de toda la vida y si mientras que los hermanos mario tienen el caparazón verde y la flor de fuego el rey de los cupas tienen a los goombas a su exposición a la tropa goombas a su disposición y si me costó tanto me costó mucho conseguir los gatiblocks ya que esos cofres o se me escapa bueno básicamente se me escapa se me escapaba o no 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 presioné lo suficientemente rápido el botón como para pillar los gatiblocks podría ir a donde está ese vendedor ese coleccionista de blog que es para hablar con él y informarles sobre los gatiblocks pero no aún no bueno más bien pasarle los gatiblocks pero todavía no sino que voy a seguir y sin más que decir que siga la aventura ya no puedo más me duelen los riñones compórtate soldado con bilón vamos a inspeccionar la zona como les irá a los demás en estos momentos seguro que este tipo se lo está pasando se lo está haciendo pasar fatal pobrecitos somos los únicos que conseguimos escapar me parece que sí pero es horrible aprovechar que el amo bowser no estaba para atacarnos ah si el amo bowser estuviera a nuestro lado amo bowser que estará haciendo ahora mismo eh vosotros amo bowser ya veo así que se ha apoderado mi castillo resulta que este tal grachovitz decía la verdad pues sí estos dos tipos tan raros atacaron de repente y en cuestión de minutos había tomado el castillo pensábamos que este cañón nos resultaría útil y logramos escapar con escapar con él bien hecho tranquilos recuperaré mi castillo en un pericate señor sí señor jef jef hurra jef jef hurra por cierto tenéis pensado hacer qué tenéis pensado hacer con el cañón pues teníamos pensado apuntar al castillo bowser para pegarle un pepinazo bestial vearemos boquiabiertos a esos energúmenos del castillo pues mira es una buena idea impropiamos mis absurdos esbirros rápido traed un bilbanzai oh oh bueno eso no es decir en realidad no podemos lanzar un bilbanzai para ser sinceros andamos un poquito escasos de munición y para ser aún más sinceros habría que decir que hemos olvidado traer un bilbanzai vaya vaya en otras palabras hicieron todo a medias inútiles va buscad ahora mismo un bilbanzai pues ahora no le ah habremos disparado pues nada anda que no le habremos disparado un bilbanzai a mario tiene que estar por aquí entendido nos pondremos en ello con ello enseguida esto por donde decías que están los bilbanzai inútiles si supiera donde están no tendría que buscarlos ah volveremos enseguida oye que tal si tú también te pones a buscar vaya tan audaz como siempre ¿como? es posible que ellos solos no sean capaces va a veces eres un poco bocasas iba a ponerme ahora y listo y si según el mapa va hacia la izquierda pero antes quiero explorar los alrededores por ya saben por si acaso por si acaso encontramos algo ups me equivoqué botón y bueno hay que quemar todo lo que pueda para poder para así encontrar algún portal que nos lleve que no un portal como para hacer viajes rápido y listo vamos abajo y si hay cierto lugar en que nos bloquea el camino bueno que bien se siente tener la llamarada de vuelta esos cofres son lo más ruido que pisos que pueden haber y si hay como una mural de floruga ah y un cofre la verdad no sé en qué influye en hacer si hacer excelente o no quien sabe un momento un momento vamos a ver si vamos a mirar hacia abajo a ver ya están los bloques de esos para los hermanos mario y bueno veamos a ver aquí no hay nada es siempre es bueno explorar no sé cómo qué podría ser para poder abrir ese camino pero sería muy buena idea bueno por aquí no es así que vamos a pasar por aquí hacia la izquierda este nos da dinerito dinerillo del bueno y ahí está otra estatua de la floruga voy a intentarlo no no bueno eso ya es más que todo ensayo y error y con eso último abrimos el camino vaya vaya parece que la estatua funciona a golpes la floruga de piedra y se abre un camino vaya vaya es curioso como al caminar la floruga para crear terremotos y llegamos ahora sí vamos por el camino vamos a la pesta vaya estamos en una huerta aunque aunque bueno aquí no hay nada mucho no hay mucho que explorar así que bueno le logré en cuanto a los goombas parece que nos espera mucho que lo logre muy bien porque ese me cuesta y bueno pasamos por una huerta de zanahorias pero que aquí no hay nada más que huertos quien se ha dedicado a cultivar en este lugar a una pequeña floruga vaya es es que no lo sabes la familia floruga lleva siglos cultivando verduras en este huerto va a mí las verduras me importan un pimiento por cierto tú has visto por aquí algún bilbanzai bilbanzai aquí no hay ninguno además aquí no utilizamos pesticidas por lo que nuestras hortalizas son muy sanas la exquisita cocina en el castillo peach se elabora con nuestros productos deberías probarla muchas vitaminas minerales es nuestra seña de identidad belleza y espeltez garantizada y como no reconstruyente ayuda a quemar grasa bueno no te enrolles a mí no me gusta la verdura no tienes carne carne me parece que no una dieta sana no necesita carne en absoluto bueno en eso sí bueno no es necesario no necesariamente si sigues haciéndole cosas a la verdura algún día te arrepentirás bueno esta floruguita y bueno se escondió una piedra bueno vamos a romper ese ladrillo de paso ah y reloj continúa de esas piedras de las que no se pueden romper en fin sigamos bueno dejaría por ahí pero se quedaría demasiado corto aunque debería pero tenemos relojes continua por si las moscas que pedazo de hortaliza me ha gustado la utilizaré en lugar de Bill Banzai y listo y que comience el minijuego de la brazo estación no sé por qué pero esto ha cambiado de forma es posible que las bolas también hayan cambiado ten mucho cuidado ups me equivoqué botón ahora sí que comience el show a ver cómo lo llevamos los ¡Suscríbete al canal! ¡Primera fase completada! Solo es cuestión de seguir el ritmo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un poco más! ¡Vengo! ¡Solo un poco más! ¡Concentración! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Bilbanzai dices? Yo tengo uno. ¿Cómo? ¿Vaya? ¿Bilbanzai? ¿Responsable? Pues claro, el hipersanadio de la familia floruga lleva generaciones protegiendo. Tienes que responsabilizarte y... comértelo. Comértelo. Es una ley de la familia floruga establecida hace ya siglos. ¿Comerme esa cosa tan grande? ¿Eh? ¿Y si me lo como esa cosa y me produce una gastritis? ¿Qué? ¿Esta es tu dieta sana? ¿No? ¿No? Vale, me has convencido. ¿Puedes probar un poco? Pero solo un poco. Pero solo un poco. Bueno. Este es más o menos un minijuego. O un minijuego más. Bien. A comer. El estómago de Bowser está reaccionando. Y listo. Y ahí. Y si. Otro minijuego. Para los hermanos Mario. Estás preparado, ¿no? En este caso, que le comience el aperitivo. Si conseguimos reducir todos esos trozos, Bowser podrá engullir todo lo que le plazca. Toca rápidamente los trozos para romperlos. Y si. El uso de la pantalla táctil. Bueno. Un intento. Y listo. Creo que no será tan fácil tocar todos los trozos que Bowser se coma. Debe de haber un método más sencillo de hacerlos desaparecer. Segundo. Tutorial a tope. Bien. Esta zanahoria contiene sustancias que facilitan una rápida digestión cuando Bowser ingiere dichas sustancias despiden de un vivo destello, como este. Cuando observe estos destellos, presta atención al trozo ingerido. Este trozo contendrá sustancias de rápida digestión, como esta que vemos aquí. Utilizarlas cuando estén rojas para digerir de un golpe los trozos ingeridos. Pero conforme pase el tiempo, el color cambiará y la capacidad digestiva disminuirá. Ah, y también tenemos otros trozos distintos, mucho más pequeños. Estos reducirán un poco el tamaño y la cantidad de los elementos ingeridos. ¿Lo han escuchado? Cuando a Bowser le brille la boca, el trozo ingerido tendrá una partícula digestiva. Bueno, me va a costar aprendérmelo. Lo que acaba de salir era roja, así que podrá digerir todo el golpe. ¿Recuerdas el trozo que estaba? Bueno, por ahora... Sí, hay que apuntar hacia él. Ahí está. Si utilizamos esta partícula, aceleraremos la digestión. Prueba a tocarla. Y sí, se eliminan. Vaya, es como un juego de puzzle. Recuerda que el trozo acaba de comer Bowser cuando su boca brille. Dentro de ese trozo hallarás partículas digestivas. Date prisa en encontrarlas. Vamos a ver. Ese no es. Bueno. Tardé porque no puse atención. Sí, me va a costar mucho poder encontrar. Bueno. Es una de esas partículas pequeñitas de las que estaba hablando. Prueba a tocarla. Es cuestión de suerte. Tanto suerte como atención al detalle. Vamos a ver. Y sí, eso es. Bien, bien. Se acabó lo que se daba. Ya has comido bastante para una simple prueba. Y sí. El verdadero desafío comienza ahora. Así pues. Honorable familia Floruga. Acepta de sus alimentos. Danos tu floruga bendición. Y que comience el grandioso y saludable y emocionadísimo aperitivo hiper sañoril. Vas a ver lo que dura. Vas a ver lo que me dura a mí tu aperitivo. Y listo. Comience. Que comience. El aperitivo sanoril. Estás preparado, ¿no? Bueno. Aunque debería haber guardado antes. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Ah, claro. Apunte. Ah, no. No es este. Bueno. Un. Lo alcancé. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Perfecto. Y listo. Más o menos este. Sí. Eso es. Y listo. Creo que será este. No. Este. Sí. Y listo. Ya. Ya tengo apuntado. Vaya. Sí. Vaya. Sí que tengo una previsión de una escopeta de feria para... Bueno. No era necesario, pero vale. Y sí. Yo creo que será esta. Bueno. Lo intenté. Y listo. Un último intento. Sí. Más o menos este. Sí. Lo logré. Justo cuando no tenía fe en mi memoria. Lo has logrado. Un nuevo récord. No me lo creo. Lo poco que has tardado. 39 segundos. Increíble. Un fuerte aplauso para el gran Bowser. Aunque creo que no lo haya visto nadie. Oye. Yo he cumplido con mi parte. Entrégame el Bill Banzai. Tranquilo, hombre. Las prisas no son buenas. Toma un poco de aliento y guarda antes de la partida. ¿Deseas ir a guardar? Eh, claro. Vamos a ir a guardar y a dejar el capítulo por ahí. Porque si no, este video se haría muy largo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Hasta luego.